El payaso Doofy de la Deep Web ha regresado. En esta oportunidad no fue a la casa de Fede Vigevani, en esta oportunidad visitó a otro youtuber. ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Pato Viral y sean bienvenidos a una nueva investigación. Tengo que contarles que el payaso Doofy de la Deep Web ha regresado. Así es, y en el día de hoy les voy a contar toda la verdad. Pero antes de comenzar con este video, quiero decirte que si eres nuevo o nueva en este canal y querés unirte a esta hermosa familia de investigadores, lo único que tenés que hacer es suscribirte, activar la campanita y lo más importante de todo, dejar un grandioso like. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el video del día de hoy. El payaso Doofy ha regresado y a continuación te voy a contar todo. A ver, amigos, vamos a ver la historia desde el principio. Vamos a ver cómo comenzó esta historia del payaso Doofy que llegó a la casa de Fede Vigevani, que los hizo pasar una noche espantosa. Lograron que el payaso Doofy se vaya, pero en el día de hoy el payaso Doofy regresa. ¡Regresa de otra manera! ¡Regresa mucho más perturbador! Quiero que lo vean. Comencemos con el informe. Hace unos días Fede Vigevani rentó un payaso por la deep web que se llama Daffy. Los hizo pasar una noche espantosa y luego lograron que se vaya. Desde ese entonces el payaso Daffy no ha regresado. Así es. Y Fede no supo más nada de él. Mientras tanto, el youtuber Parcerico publicó un vídeo que llamó la atención de todos los usuarios. El payaso Daffy apareció en su casa luego de rentarlo por la deep web. Los molestó por un rato y después se escondió en la planta de arriba de la casa. ¿Será él verdadero o un impostor? Bueno, bueno, bueno. A ver. Parcerico publicó un vídeo en su canal que rentó al payaso Daffy por la deep web y ahí lo vimos que llegó a su casa. El mismo Parcerico escribe en la descripción del vídeo si es el verdadero Daffy o es el impostor. Yo la verdad que no me logro dar cuenta de esto, así que se los pregunto a todos ustedes. ¿Es el verdadero payaso Daffy o es un impostor? Alguien que se está haciendo pasar por él. ¿Qué piensan ustedes? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. A ver. Vamos a repasar una vez más lo siguiente. Vamos a repasar parte por parte y vamos a comparar imágenes del Daffy que apareció en la casa de Fede al Daffy que apareció en la casa de Parcerico. A ver. Acá logramos ver el primer vídeo del payaso de la deep web de Fede Vigevani. Y acá podemos ver cuando Daffy llegó a la casa de Fede. Presten atención en su rostro. Que va a ser muy importante para sacar una conclusión final de todo esto. Acá podemos ver el rostro un poco más de cerca. Parece ser que tiene la boca pintada de rojo pero también más grande hasta como por acá. La nariz también pintada de rojo. Y los ojos pintados de negro con forma de una estrella. ¿Verdad? Este es el momento clave. Esta es la última imagen que nosotros tenemos de Daffy. Esta es la última vez que lo vimos. Cuando los chicos lograron que se vaya de la casa de Fede. Entonces. Durante varios días Fede no tuvo noticias de Daffy. No se supo más nada. Cuando todos nosotros pensamos que Daffy iba a regresar por su peluche. Bueno. Por ahora Daffy no ha regresado a la casa de Fede. Pero. Si apareció en la casa de Parcerico. A ver. Parcerico lo rentó por la deep web. Esta es la primera imagen que tiene. Esta es la primera imagen que tiene. Acá lo podemos ver. Esta es la imagen. De la pantalla. Se ve que le acaba de tocar timbre. Y ahora vamos a ver la primera imagen en persona. Los labios rojos y grandes. Iguales al Daffy que apareció en la casa de Fede. Los ojos están pintados de la misma manera. La nariz. No logro ver que tenga la punta roja. Vamos a seguir viendo en las siguientes imágenes. Si. Tiene también. Tiene también. La nariz roja. Y un detalle. Que no se los había dicho. Es el pelo gris. También lo tiene igual. Vale. Entonces. Es bastante complicado darse cuenta. Parcerico publicó en su canal que tiene dudas. No sabe si es el verdadero. No sabe si es un impostor. Nosotros quizás podemos ayudarlo. Dando un comentario en este video. ¿Qué piensan? Este que estamos viendo ahora en pantalla. ¿Es el mismo payaso Duffy que apareció en la casa de Fede Vigevani? ¿Sí o no? Dejen ahora mismo su respuesta aquí abajo. En la caja de comentarios. Yo la verdad que tengo muchas dudas sobre esto. Pero. Quiero decirles. Que esto no quedó acá. Porque el payaso Duffy que apareció en la casa de Parcerico. Se escondió en la planta de arriba. En el segundo piso. Y quedó escondido ahí. Entonces. Si te gusta. Que hable de este tema. Si te gusta. Que hable de los videos de Parcerico. Con el payaso Duffy. Deja ahora mismo un like en este video. Y en el día de mañana. Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver. Si Parcerico lo logró encontrar. Y que pasó. Con este payaso. A ver. ¿Pero un impostor? Para mí. Para mí. Es el verdadero. Pero tengo muchas dudas. Hace unos días. Fede Vigevani rentó un payaso. Por la deep web. Que se llama Duffy. Los hizo pasar una noche espantosa. Y luego lograron que se vaya. Desde ese entonces. El payaso Duffy no ha regresado. Y Fede no supo más nada de él. Mientras tanto. El youtuber Parcerico. Publicó un video. Que llamó la atención. De todos los usuarios. Ver. El payaso Duffy apareció en su casa. Luego de rentarlo por la deep web. Los molestó por un rato. Y después se escondió en la planta de arriba de la casa. Bien. ¿Será él verdadero o un impostor? Bueno. Tendremos que averiguarlo. Si es un impostor. Realmente es. Muy. Muy. Parecido. Pero en el día de mañana. Vamos a continuar con esta historia. Y vamos a descubrir. Si el payaso Duffy. Que apareció en la casa de Parcerico. Es el verdadero. O un impostor. Amigos. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Dejen su like. Suscríbanse a este canal. Porque. Subo videos gratuitos. Reacciones e investigaciones. Todos los días. Así que. Ahora si me despido. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. Chau.